Hoy tus alumnos están desde sus casas teniendo una experiencia de aprendizaje individualizada, procesando la información a su propio ritmo y forma. Aprovecha este momento para que aprendan cualquier materia experimentando y aplicando el contenido a su realidad. Este es un momento para que los alumnos pongan fácilmente en contexto lo que aprenden y encuentren su propia forma de aplicar el conocimiento. Así, entonces, este es un espacio para brindarle a tus alumnos un aprendizaje experimental con estrategias de STEM y así iniciar una cultura de STEM en tu escuela. El propósito principal de este laboratorio digital es proveerte del conocimiento y las herramientas para que diseñes actividades que estén basadas en estrategias de STEM sin hacer cambios en tu plan de estudios. Con ellas podrás integrar la tecnología, la innovación y el aprendizaje orientado a proyectos en tus clases, ya sea en un formato presencial o en línea. Este tipo de actividades en el proceso de aprendizaje es una oportunidad para que los alumnos practiquen y adoten las habilidades que se requieren para el siglo XXI, que son la solución de problemas, la comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico. En este laboratorio aprenderás que la preparación tecnológica de los alumnos es mucho más allá de usar la aplicación o la herramienta tecnológica o el lenguaje de una programación. Es brindarte la experiencia y brindarles allá una experiencia tecnológica para que interioricen las habilidades que la tecnología ofrece con su práctica constante y por lo mismo debe estar incorporada en todas las materias. En cualquiera que sea la materia que impartas, tú como docente hoy puedes mostrarle al alumno cómo dejar de ser un usuario pasivo de la tecnología para usarla entonces como una herramienta para convertirse en el inventor y desarrollador de soluciones para ellos y su comunidad y ser autónomos en la implementación de sus ideas y proyectos futuros. Aprende en este laboratorio digital, en cualquier materia que enseñes y agrega valor a tu carrera como docente y al futuro de los estudiantes con este.